¿Cómo va? A ver si se escucha. ¿Cómo va? A ver si se escucha. ¿Se escucha? A ver. Tenía como el sonido muy bajo. Sí. Listo. Perfecto. Bueno. A ver. Quiero copiar el link. Al servicio de la transmisión. Bien. ¿Cómo están? Acá con ustedes a Maris Ámbar en una nueva transmisión. Hoy lo que vamos a hacer es corregir el capítulo 3 de la novela Adipa de Leandro, de Leán. Leán es uno de los chicos que participa del taller literario de los viernes. Y él tiene una novela aparte que dijimos, bueno, como tiene ya una novela que está trabajando, trabajamos por fuera esta novela y lo hacemos así, en vivos. Con todos los chicos también trabajamos otros textos por fuera del taller, pero porque ya se trabajan otros textos en el taller, pero no lo hacemos en vivo. En este caso, Leán comparte su corrección. Yo finalmente lo que hago es mandar el texto y cuando ya es una novela, cuando ya es un texto más amplio, lo que hago es grabar un video y lo subo a YouTube de forma privada. O sea, que solamente esa persona puede ver el video. En este caso estábamos haciendo así, pero dijo, no, mira, si quieres subir el video, entonces estamos subiendo el video a las redes donde hago la corrección. En este caso estamos corrigiendo el capítulo 3. Y esto después yo lo subo a YouTube, que está en una lista de reproducción. Y yo me fijo cuál era. A ver, a ver, si acá me dice cuál es la lista en la que está. No, no me dice en qué lista de reproducción está unido, pero bueno, está en una lista de reproducción. Eso es lo importante. Y yo igual después voy poniendo los links capítulo 1, capítulo tanto, capítulo tanto. Así que vamos a empezar con este, que sería el capítulo 3. Esta novela no soy la autora. El autor es Leandro Gómez. Y él me pidió que le hiciera una corrección del texto. Y me dijo que la corrección la haga así en un video en vivo. Para que otros también se puedan servir de lo que se va corrigiendo y trabajando en el texto. Vamos a ponernos los anteojos porque si no se me complica. Capítulo 3. Encuentro e ilusiones. Parte 1. Esa mañana, Américo se despertó con dolor de cabeza. Se tomó una pastilla y se fue al balcón. Vivía en el piso 7 de un departamento. Américo y su esposa estaban muy felices juntos. Se casaron hace unos 9 años. Ambos son doctores. Su esposa se llamaba Cecilia Dantes. Amor le dijo a su esposa. Son las 3 de la mañana. Acá repetís esposa y esposa muy cerca. Podrías directamente, en realidad esposa. Lo que siempre se recomienda es que, por ejemplo, si vos me decís que su esposa se llama Cecilia. Entonces siempre la llama Cecilia. No, la mujer dijo, la esposa dijo, ella dijo. Si no, su esposa se llamaba Cecilia Dantes. Amor le dijo Cecilia. Ves que no molesta tanto el nombre. Si hay que reformular la frase, la frase. La frase se reformula y en el caso de que, bueno, no quede otra, ahí podés decir su esposa y demás. Amor, le dijo Cecilia. Son las 3 de la mañana. Lo sé. No puedo dormir. Hay algo extraño en mi amigo. ¿En mi amigo o con mi amigo? Hay algo extraño con mi amigo. No sería. Igual, habíamos dicho que era en voz. En voceo esto. Entonces creo que uno dice, lo sé. Creo que primero, por ejemplo, cosas que si están en voceo, o sea, en voz, que quedan fuera de registro, él lo sé. Uno dice, no sé, ya sé. Por ejemplo. Yo te las marco y después vos las. Sería, ya sé, no puedo dormir. Hay algo raro con mi amigo. Porque extraño tampoco lo usamos en el voceo. Hay un tema que suele pasar con esto de, a ver, hoy por hoy lo que se recomienda es escribir como se habla. Lo que pasa es que es muy difícil porque en la escuela y en los libros que leemos, porque nosotros leemos, o sea, los autores más leídos son autores que te dañó el jopo. Entonces estamos muy acostumbrados a, lo sé, aquella bendita mañana es como, dale, ya no se escribe así, ya no se habla así. No sé si antes se hablaba así, la verdad que no sé. Entonces es medio difícil desprenderse de eso. Y el texto deja de ser una historia, que es lo que nosotros tenemos que contar, para ser un producto literario, por decir así. La palabra elevada y sumamente. Hoy ya no se juzga tanto al autor por qué tan extenso es su vocabulario, qué tan complejo es su forma de narrar, sino qué tan buena está la historia. Qué tan responsable es con su historia, ¿sí? Por ejemplo, y también otra cosa, en novela, qué tan construido, qué tan bien construido está el personaje, ¿no? Que no sea, bueno, el mismo personaje hasta que muere. Es algo que lo justifique de alguna forma, ¿no? Que esa sea tu intención. Que el personaje crezca, que cambie, que se modifique. Qué tan bien construido está el mundo, los personajes, la historia. Qué tanto me puedo meter en ese mundo. El cuento es diferente. El cuento habla más que nada de una situación, de algo en particular. Nosotros tenemos mucho menos espacio en un cuento, ¿no? Entonces es otra cosa. No es que si desarrollar el personaje, que también se pueda hacer, ¿no? Pero es más, eso que me contás, que también me lo contás. Que tanto me lo creo. Eso también. Y si vos querés que yo me crea una historia que pasa en Argentina, el personaje no va a decir, lo sé, no puedo dormir, hay algo extraño en mi amigo. Tomen en cuenta un poco esto también a la hora de escribir. Diferente, por supuesto, es, a ver, porque me van a decir, pero vos usas el tú y el neutro. Pero sí, yo escogí, que eso también es importante, cuando escogemos y cuando no lo escogemos, sino como, uy, me salió así. Yo escojo usar el neutro, un neutro que no es, que es neutro, ¿no? Yo lo, me basé en el neutro mexicano, ¿no? El de los doblajes. Y despojándolo de bastantes cosas y uso el tú. Pero porque mis historias, primero que no pasan en Argentina. De hecho, sí, tengo dos novelas que pasan en Argentina y se usa el voceo. Hablan de vos, dicen boludo y la concha de ese familiar. Ay, porque se hacía la dedicada. Y en las novelas que son, que ocurren en Argentina, sí, también ocurren en una Argentina actual. Más o menos actual. Si fuera una Argentina de principio, hoy hablarían diferente seguramente. Pero después, todas mis otras novelas no ocurren en Argentina y tampoco ocurren en el pasado. Son historias medievales. Entonces, no me imagino a la princesa diciendo, che, boludo, ¿y el dragón lo pudieron matar o no, loco? Y no va a hablar así. Tampoco va que, bueno, eso también es una elección. O sea, en un momento hay una princesa en una historia y me dio y dice, ¿vosotros habéis casado al dragón? No, no habla. Sí, habla en un neutro. ¿Casaron al dragón? Sí. Por ahí hay cosas que seguramente tengo que modificar. Y eso son historias que todavía no llegué a corregir en un taller literario. Entonces, seguramente me las van a apaliar bastante. Pero a lo que me refiero, una cosa es una elección. Otra cosa es esto que sale, que se te escape él. No, lo sé. Por ejemplo, él lo sé. Cuando nosotros no hablamos en lo, en así. Bien. Entonces, lo sé, no puedo dormir. Hay algo extraño en mi amigo. Yo acá, el cruel, creo que sería con mi amigo. No se han visto en años, es normal. Otra vez, no se vieron en años, es normal. Pero hay que, no me acuerdo, lean, porque siempre tengo la misma duda. Porque, no sé si lean, puede estar, por lo que tengo entendido, no está ahora. Le voy a mandar un mensaje. Porque recién estábamos hablando. Así, sigo corrigiendo desde ahí. Porque siempre, nunca retengo eso. Ah, no me contestó. Bueno, yo lo voy a trabajar como en voz. ¿Era en voz o en tú? Igual creo que esto pasa en argentino. O sea, deberías usar el voz, si no. Bueno, si quieren que corrija sus textos, yo soy así, chicos. Hay cosas que no sé por qué no retengo. Otra sí. En fin. No se han visto en años, es normal. Afuera llovía. Un cirujano que no puede operar no es un cirujano. Y menos si no duerme. Agregó Cecilia y se destapó. Acá... Coma. Dejó ver su cuerpo semidesnudo. Podrías usar un gerundio, lo cual no es recomendable. Pero si no, no se... Ahí sí no. Se destapó dejando ver su cuerpo semidesnudo. No se recomienda. Es los gerundios, siempre que se puede, se tienen que sacar. Entonces, se destapó. Dejó ver su cuerpo semidesnudo. O lo que dejó ver su cuerpo semidesnudo. Agregó Cecilia y se destapó. Dejó ver su cuerpo semidesnudo. Agregó Cecilia y se destapó. Lo que dejó ver... No, es horrible. Lo que dejó ver su cuerpo semidesnudo. Y se destapó... A ver... Agregó Cecilia y se destapó. Dejó ver su cuerpo semidesnudo. Sí, porque es como una aclaración. Listo. Américo entendió. Después de tener relaciones, se durmieron. Allí... Acá, por ejemplo, hay otra cosa. Entiendo que la... Por ejemplo, si vos vas a usar el vos... Porque esto pasa en Argentina. Los diálogos tienen que estar en vos. Después, si a la hora de narrar vos querés usar un allí o una forma neutra, me parece a mí que también es válido. Yo igual pondría todo en vos. De todas formas, el allí está en desuso. Es ahí. Esto es, por ejemplo, estas cosas. O sea, ya casi nadie dice allí. Salvo por ahí ciertas personas muy particulares. Pero en realidad ya casi el allí no se usa, ¿no? Hablando acá de Argentina. Es ahí. Allí, en el mundo de Morfeo y dado por himnos, se internó en una pesadilla que al despertar no recordaría. Y esta frase, ¿a qué va a leer? Porque siento como que ahí trataste de elevar el texto nombrando a Morfeo a himnos, pero es una pesadilla que no recuerda. Y si no pasa nada con eso, queda como muy obvio esto de tratar de elevar el texto nombrando a Morfeo y a himnos. Porque es como que... ¿Y a qué va eso? Porque después no pasa nada. No, no tiene una... No, no hay consecuencias de la pesadilla. Porque yo ya te conozco. Mirá, a las seis de la mañana escucharon la alarma del celular. Y si yo te conozco. Porque además no se levantó, voy a decir, no se levantó sudado, no se levantó temblando o nada. Que me diga, bueno, esta pesadilla pasó por algo. Yo ya te conozco, tus recursos. A las seis de la mañana escucharon la alarma del celular. Se levantó de un salto y se vistió como pudo, aún aturdido por el sueño. Podía escuchar la ducha y a su esposa en ella. Podrías decir, para evitar decir en ella, podía escuchar a la ducha y a su esposa bañándose. No, porque una cosa es la ducha y otra cosa es como ella se baña y por ahí está cantando, haciendo alguna. Se desvistió y entró en la lluvia de la regadera. Una vez más, se dedicaron a amarse. Se desvistió y entró. A ver si le sacasen la lluvia de la regadera. Podía escuchar la ducha y a su esposa bañándose. Se desvistió y entró. Una vez más, se dedicaron a amarse. Podía escuchar la ducha y a su esposa bañándose. Se desvistió y entró en la lluvia de la regadera. Una vez más, se dedicaron a amarse. Me gusta esa frase. Igual, regadera. Aunque vos pongas regadera para no volver a decir ducha, ojo, busca otra palabra o directamente sácalo. Una vez más, se dedicaron a amarse. Parte 2. A ver, sí, sí me contestó. En vos, listo. Ah, entonces te estoy retando bien. Yo te estaba retando y te estaba retando porque yo recordaba. Pero después me pusiste todo en tú. Entonces dije, ¿era en vos o era en tú? Bien. Parte 2. Luego. El luego está totalmente en desuso. Después. Y esto no es porque yo lo sé porque soy una erudita de la literatura. Sino que estoy yendo a un taller y el profesor es un corrector de estilo. Entonces marca mucho estas cosas. Por eso yo ahora estoy hinchapelotas con estas cosas. Después de un día complicado en cuanto a operaciones. Dos decoración, una de rodillas. Se reunió con su amigo. Estaba en la pizzería a las 3 de la tarde. Díaz no dejaba de ver gente que entraba y salía por la puerta. Ojo que tenés muchas palabras. Estaban. Desde la tarde. Díaz no dejaba. Entraba. Muchas palabras terminadas en aba. Para mí el narrar en pasado tiene dos defectos. Una es estas palabras terminadas en aba y aban que te llueven y hace como una rima a veces hasta cansadora. Fíjate que acá tenés tres muy cerquita, más si tenés que narrar una pelea o una discusión, olvídate. Pero también el pasado no impacta tanto como el presente. El presente es como más de impactar. Yo siempre recomiendo que si tienen dudas, si era presente o pasado, prueben primero con el presente. Si no les resulta, porque a veces no resulta, al escritor o a la historia, pasen al pasado. Perdón, empiecen con presente y pasen al pasado. Después primera persona o tercera persona depende de la historia que quieras contar. Si esa historia va a tener diferentes puntos de vista, por ahí te conviene una tercera persona. Si sos un... El otro día en el taller salió algo muy interesante con el tema de narrar en primera persona. ¿Qué tanta distancia vos podés tomar de la historia o querés tomar de la historia? No, entonces yo siempre recomendaba, incluso creo que al día de hoy lo sigo recomendando, esto de que si sos inexperto o inexperta en la escritura y recién empezás, que narras en primera persona porque eso te va a ayudar más a desarrollar la historia, el personaje, lo que le pasa y el camino. Pero algo muy interesante que surgió en el taller y es que, claro, si vos narras en primera persona, en realidad es como que, bueno, sos vos. Entonces, más si es una historia que tiene tintes personales, aunque el personaje no seas vos, pero si pasa por cosas futuras o que te mueven cosas, es como que ahí te puedes jugar en contra. Entonces, lo que recomendaban es no narrar en primera persona. Bueno, hay más si la historia, por ejemplo, a veces pasa que uno empieza a narrar y se enoja con la historia o como que brotan demasiadas emociones cuando explica la historia, pero ahí toman un poco de distancia con la tercera. Después también lo que decían, bueno, que igual es fácil porque vos podés narrar, empezás narrando en tercera persona, si no te resulta pasás a la primera. También hay historias que quedan mejor en primera persona y mejor en tercera persona. Esto más que nada en los cuentos pueden probarlo, porque probarlo en una novela es un dolor de cuerpo. Pero, por ejemplo, si es un cuento, el cuento pasarlo de presente a pasado, o de pasado a presente, depende de cómo lo hayan escrito, o de primera persona a tercera persona y viceversa, depende de cómo lo hayan escrito, y probar que queda mejor, porque a veces es un cambio que cambia mucho. Incluso me acuerdo que al taller una de las chicas llevó un texto que narrado en primera persona, pero fue primero en tercera persona, era otra historia. Fue muy loco, pero era otra historia. Bien. Díaz no dejaba de ver gente que entraba y salía por la puerta. Veo que te va bien en el negocio. Sí, asintió Mauricio. No me puedo quejar, pero contame, ¿qué hiciste todos estos días? Veo que te va bien en el negocio. No sería más, te va bien en el... no, está bien. Sí. No, perdón. ¿Qué hiciste todos estos años? Bueno, lo clásico. Lo normal, lo común. Para mí esto es fuera de... nadie dice lo clásico. Terminé los estudios y trabajé un tiempo con mi papá, con mi viejo. ¿Con brocha? Recuerdo... me acuerdo... sería acá. Recuerdo que no se llevaba muy bien. No, es verdad. Dijo y agarró otra porción de pizza. Pero aún así lo quería. Pero igual lo quería. Hay que vocear más. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Murió? Sí, hace dos años. Uh, lo siento. No pasa nada. ¿Y tu mamá? Preguntó Mauricio y tomó de su gaseosa. Bebi... no, bebió no. Norma está bien, algo senil, pero bien. Vive con mi hermana. ¿Biviana? Acá tenés una rima. La recuerdo... me acuerdo... me la acuerdo... La recuerdo, era muy linda. Américo se aclara la garganta. No vas a decir que todavía la celás, guardabosques. Tiene 30 años, no creo que sea adulta aún. Todavía, no aún. Y después, preguntó Mauricio. Bueno, después me dediqué a estudiar. La secundaria me aburrió y la facultad la terminé... La terminé en tres años, mientras trabajaba en una verdulería. En tres años la facultad se sorprendió Mauricio. Rapidísimo. En fin, nueve años después me casé y no, no tengo hijos. Respondió Américo. Ojo que respondió acaba con R minúscula porque es respondió. No, si fuera se levantó, ahí sí iba con R mayúscula. Ahí está. Ahí está. Está bien. No siempre se puede, se lamentó Mauricio. Y vos, contame algo. Le sonrió Américo. Le sonrió Américo, tomó un poco de Coca-Cola. Yo acá esto, se lamentó Mauricio, yo lo sacaría porque sí, es un lamento. No, no se necesita aclarar. Generalmente, después de los diálogos se hace por ahí una aclaración. Sonrió, se levantó, sacudió la mano. Pero está bien, no siempre se puede, se lamentó Mauricio. Esa es una aclaración que no se necesita porque es un lamento eso. Ay, perdón. Y vos, contame algo. Y vos, contame algo. Ay, esperen que me rogué. Ay, por favor. Está bien, no siempre se puede. Y vos, contame algo. Le sonrió Américo. Tomó una Coca. Ojo que esto es así. Y vos, contame algo. Porque no es. Y vos, contame algo. Seguís como raro. Pero, ojo que acá mucho sonrió, 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 sonrió. Acá, y después preguntó. Fíjate de todas las aclaraciones, así como preguntó Mauricio. Se sorprendió Mauricio. Respondió Américo. ¿Cuántas, si son realmente necesarias? Le sonrió Américo. Acá, y vos, contame algo. Tomó un poco de Coca-Cola. Ay, sí, porque es un gesto que, si no me lo decís, no lo veo. Y no lo entiendo. Pero fíjate de todas esas aclaraciones, después del diálogo, si son necesarias. Porque además se están hablando dos personajes. Por ahí en el medio, aclarar quién dice para no perderme. Pero no es necesario que todo el tiempo me estés aclarando quién dice. Bueno, me mudé a Palermo. No, bueno, me mudé acá, a Palermo. Justo en el momento, justo cuando mis padres se separaban. Porque en el momento no lo usamos tampoco. Mis hermanas se quedaron con mi mamá y yo me vine para acá con mi papá. Ojo que, y yo me vine con mi papá. Para no repetir el acá que hace, para no decir el acá que hace rima. Ahí está. ¿Sigue vivo Héctor? Sí, pero ya no nos hablamos. En fin. En fin, me sometí a un tratamiento psicológico, psicopedagógico y fonaudiológico. Tenía problemas de chico, no sé si te acordás. Sí, y quedaste bastante bien a lo que recuerdo, le contestó a Américo. ¿Y cómo construiste este imperio? Bueno, mi psicólogo de la secundaria me recomendó sacar un crédito, así que lo hice. Empecé un par de cuadras de acá, el psicólogo le recomendó sacar un crédito. Empecé a un par de cuadras de acá con una pizzería muy chiquita. Gané plata, compré dólares y reinvertí. Esta esquina me gustaba mucho. La agrandé de a poco. Justo acá conocí a la madre de mi hijo. Claudia, mi ex, era docente de aquel colegio. El aquel de ese colegio, el de ahí enfrente. O, era docente del colegio de ahí enfrente. Hasta que al final tuve una cadena de pizzerías. Me costó lo suyo. Y no necesitaste estudiar, dijo Américo en tono resentido. Acá, los puntos suspensivos no van, muchacho. Pero también, una cosa que me recomienda mucho es no decir... A ver, el sentimiento que acompaña al personaje, ¿no? Porque uno tiene que lograr que el lector interprete eso. Sin aclararlo, ¿no? Es parte de la construcción. Y no necesitaste estudiar, dijo Américo en tono resentido. ¿Cómo es el tono resentido? Porque no cambia si yo te lo digo. Y nadie necesitaste estudiar, ¿no? Y no necesitaste estudiar, ¿no? Además, como que venía en una charla. Es como... Yo cambiaría acá. No sé. Por ejemplo, él está resentido porque él sí tuvo que estudiar. Mientras el otro puso una pizzería, ¿no? Por ejemplo, que le diga... Y yo matándome estudiando... Y vos... Nada. Sacaste un crédito y pusiste una pizzería. Qué ironio. No sé, algo. Fíjate también porque... Porque expander para que el personaje me dejen claro a mí como lectora que está siendo resentido. Sin decirle al personaje al que le está hablando que es resentido. Es como que también te ayuda a construir el personaje, ¿no? Entonces le puede decir... Y yo matándome estudiando, ¿viste? Tengo ahora, por ejemplo, hasta este momento... Lo suficiente para entender que él... Eso lo dice como... Que che, qué copado. Que yo me maté estudiando y vos sacaste un crédito y te salió bien. Te felicito de corazón a... Y yo me maté estudiando y vos sacaste un crédito y te pusiste una pizzería y ya está. Mira. ¿Entendés? ¿Tengo realmente lo suficiente? No. Porque en realidad él estaba preocupado incluso por su amigo. Entonces, ¿por qué sería con resentimiento? Si más adelante se va a construir un resentimiento o algo así... Este... Porque además también es como que él estaba preocupado por su amigo. Y ahora que le diga con resentimiento... Sacaste un crédito y te pusiste una pizzería. Yo matándome estudiando. Es como que me hace ruido. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Bien. Acá le dice... Oh, sí. Precioso. Iba a ser marcado con azul. Oh, sí. Como el perrito de... Claro que estudié en la universidad. Me recibí de ingeniero arquitectónico hace dos años. Pero hasta ahora no necesité el título. Ojo que usás mucho la palabra pero. Y acá, por ejemplo, puede volar sin problema. Siempre que puedan eliminar la palabra pero, traten de eliminarla. Porque si no, es una palabra muy abusiva. Que se usa mucho. Y el pero, en realidad, la función es anular lo dicho anteriormente. Por ejemplo, se usa mucho en atención al cliente. Sé que el servicio no funciona. Pero vamos a encontrar una solución. Yo lo que estoy haciendo es anular del que sí, sí, el servicio no funciona. ¿Sí? O sé que la está pasando muy mal. Pero vamos a encontrar una solución. Anulo el, sé que la está pasando mal. El pero anula lo anteriormente dicho y lo viene a suplantar por otra cosa. Y generalmente, lo que dice Pablo, y es muy cierto, que es mi profe, es que el pero puede ser suplantado por un punto y coma. Entonces sacas el pero y pones un punto y coma. Me recibí de ingeniero arquitectónico hace dos años. Hasta ahora no necesita el título. Ahí puede ir un punto y coma. O un punto, que hace como una pausa más. Me recibí de ingeniero hace dos años. Hasta ahora no necesita el título. Ahí creo que va punto y coma. Igual yo le agregaría, me recibí de ingeniero arquitectónico hace como dos años. No algo más argento. Hace como dos años. Esto de decir el como. Lo voy a poner acá. Un hombre llamó de inmediato la atención de ambos. ¿La palabra ambos? Ojo. La palabra ambos, siempre que puedan saquenla. No sé, porque a mí no me molesta la palabra ambos, pero en todos los talleres literarios a los que yo fui, me hacían sacar la palabra ambos. La odian. Todos los talleristas odian la palabra. Ambos. Un hombre llamó de inmediato la atención de los dos. Puede ir acá. Por ejemplo. Igual queda feo también de los dos. Un hombre les llamó la atención. Se trataba de Martín. Si es Martín, no es un hombre. El hombre, otra vez. Hoy yo nos conocemos, lean. El hombre de pelo corto, traje oscuro y lentes de sol. Parecía sacar una película de la KGB, pensó Américo. En ese momento entró Martín y los dos se volvieron a mirarlo. Por ejemplo. Porque si es un hombre, no es Martín. Martín no es un hombre. Un hombre no es Martín. Martín es hombre, pero no es un hombre. ¿Se entiende? O sea, los personajes ya saben y vos no me lo decís. Ah, es Martín y me lo presentás después. Me lo presentás inmediatamente después. Entonces, es Martín. Disculpen que los interrumpa. Dijo una vez cerca. Soy Martín. Un gusto conocerte, Américo. Ah, porque no lo conocía el marico. Fuimos compañeros de secundaria y facultad. Asintió. Acá hay un tirón de oreja. Pero así lo hace sentir. ¿Cómo? Gomikian. Américo. Otro nombre que no me acuerdo. O Martín. ¿Quién es Gomikian? No me cambies el nombre ahí. ¿Quién es Gomikian? No, te voy a poner acá. Le pones el nombre. No sé quién es Gomikian. Y los presentó. Fuimos compañeros de secundaria y facultad. Asintió Gomikian. Y los presentó. Los presentó Américo. Los presentó Martín. Los presentó. Era el otro, ¿no? Mauricio. Los presentó a Mauricio. Porque además también, ¿cuál es el problema? Que queda muy obvio estas cosas. Nosotros, como dice Pablo, nosotros tenemos que ser muy buenos mentirosos. Entonces, todo tiene que estar fríamente calculado. Esta historia tiene que ser creíble. Entonces, estos detalles me hacen recordar que del otro lado hay una persona escribiendo la historia. Esto de que vos, a propósito, pusiste Gomikian para no decir Mauricio, por ejemplo. O para no decir el nombre del personaje por un X motivo. ¿Sí? Ojo. Lo mismo pasa cuando decimos el hombre, ella, ellos. Todas estas cosas. Sí, jode un poco, rompe, hay que reformular algunas cosas. Pero bueno, chicos, es práctica. Una vez que le agarremos la mano, sale solo. Américo me habló mucho de vos, acotó Martín. Y creo que no te vendría mal mi ayuda. En dos noches podría darte un turno. Martín es un chamán, un ocultista. ¿Hay chamanes en Argentina o yo, un brujo, un...? Tienen por ahí otros nombres, pero chaman. Como que los chamanes, por lo menos yo, los relaciono más con los fifí. ¿No? Como que te pagás un viaje a México y vas a ver un chamán. Por ahí si te vas al barrio ves a un brujo, un tarotista, un... Tiene un nombre, una compañera de laburo y va a ver uno. Pero creo que era un brujo, le decía. Porque chamán es como muy... En mi opinión, ¿eh? Porque es como que el chamán son... Más que nada son indígenas. Los de México, hay chamanes en Perú. Acá en Argentina no hay muchos chamanes. Porque además es como que tienes que ir a la selva del Perú. Tienes que tener guita para ver un chamán. Y te dan ayahuasca y quedas loco. Por favor, no consuman eso. Bien. Martín es un chamán, un ocultista. Y soy muy bueno. Hablar un poco más. Américo no se sintió muy cómodo con la presentación de Martín. Pero sentía... Esperanza por primera vez en su vida. Y era real. Quizás esa era la respuesta a su problema de esterilidad. Bien. Acá me falta construcción. No recuerdo si le habían dicho a Américo que los iba a visitar este chamán. Yo tengo entendido a donde recuerdo que sí. Hablar un poco más. Américo no se sintió muy cómodo con la presentación de Martín. ¿Por qué? Si no sabía que este tipo iba a verlo, entiendo por qué. Pero si sí sabía... Entonces no. No recuerdo porque corregimos el capítulo hace como un mes atrás. Entonces si no sabía, entiendo por qué se siente incómodo. Ahora, si sí sabía, necesito que me muestres... No contar que me muestres... ¿Qué es lo que le incomodaba la presencia de Martín? Porque no es cualquier cosa. No es la presentación. La presencia de Martín le incomodaba. Pero sentía esperanza por primera vez en su vida. ¿Por qué? Porque le presentaron un chamón tipo... Yo conozco chamanes, bueno y ya está. Él nunca trató otras veces de solucionarlo. De hecho, está demostrado que cuando uno trata de resolver... Va a las soluciones mágicas. Que son los chamanes o los tarotistas. O prender velas y cosas. O sea... ¿Por qué por primera vez... Es como que tampoco... Acá me falta construcción. ¿Por qué por primera vez siente esperanza en su vida? ¿No sintió esperanza en otras cosas que hizo? ¿O nunca hizo nada? ¿Y por qué ahora sí hace algo? Y era real. ¿Por qué era real? Si no se siente cómodo con la presencia de Martín. ¿Ves? Acá vos te apuraste. Que esto lo haces mucho. Vos te apuraste. Acá falta construir. Yo separé una parte 4. Era la parte 3 esta, ¿no? No, la parte 2. Había una parte 3. Donde me mostras esto. Desarrolló esto. Que hablaron un poco más. Que no se sintió cómodo. ¿Por qué sentía esperanza por primera vez? Porque si es un problema tan grave. ¿Cómo no otras veces sintió esperanza? No, siquiera cuando se lo diagnosticaron. Y era real. Yo está bien que yo soy muy del lado de la ciencia. Pero... ¿Por qué cree que un chamán es real? Solamente porque el amigo le dice... ¿Este tipo es posta? El tipo este, el chamán... Le tendría... Tendrías que buscar alguna forma que le demuestre que él es real. ¿No? Como una vez me hicieron a mí que me dice... Me habla un tipo por internet y me dice... Alguien me pidió que te diera un mensaje. Digo, sí, sí, decime. Yo ya veía las fotos del fumar, de esas cosas. Era de estos que fuman y te tiran el humo. Le digo, sí, sí, decime. Hace 3 años, 5 meses y 3 días. O sea, inchequeable. ¿Te pasó algo? Te pasó algo. Y desde entonces... Vos estás pasando por una situación de no sé qué. Algo típico que le pasa a todas las personas. O soledad, traumas de la niñez. O angustias, ansiedad, ¿viste? Nunca nada como... Hace 3 años vos te cruzaste con un tipo vestido así, así, así. Con un ojo así, un ojo así. Y te dijo esto, esto. Nunca nada tan específico. Entonces yo lo empecé a joder, pobre. Le digo, sí, necesito que seas más específico. No puedo porque es parte del mensaje. Y le digo, me vas a cobrar para darme el mensaje. Y me dice, yo soy un mensajero. Mis palabras no son gratuitas. No me acuerdo, en fin, nada. El tipo me terminó puteando. Me molesta que me quieran tomar por idiota. O sea, dale. Porque además decía, tu nombre era como yo, era Amarizambar. Que obviamente no es mi nombre real. Y en un momento le digo, che, pero el que te dio el mensaje no te dijo que mi nombre no es Amarizambar. Sí, bueno, pero es un nombre que representa no sé qué, nada que ver. Porque además, viste, cuando decís, chabón, la tenés tan servida. Amariz significa la hija de la luna. Buscás en Google qué significa Amariz. Y ya está, lo tenés súper... No, pero me mandó, no sé, obviamente la fertilidad, el espíritu femenino y de la bondad y la generosidad. Que siempre, obviamente, porque si sos mujer sos generosa. Y tu misión en la vida es ser amable con los otros y darle cosas a los otros. No sé qué. Bueno, en fin. Nada, y yo lo desaspé. Pero bueno, en fin. Más allá de que yo admito que soy como muy cerrada en esto. Es como que falta construcción. Porque vos incluso me tenés que convencer a mí de que esta persona está seguro de que por primera vez en su vida tiene esperanza y es real. Porque es un... Hasta ahora vos fíjate, si yo agarro lo que vos me dijiste hasta ahora es un loco que soy amigo de... Soy chamán y soy real porque él te dice que yo soy verdad. Entiendo que él pueda confiar en su amigo. Así como yo confié en mi amiga y me llevó a un chamán y yo dije, uy, ¿esto es posta? Y sí. Y yo digo, sí, sí, guau. Pero no sé si era... Pero es como que no fue tampoco tan... Ella lo dice es así. ¿Entendés? Entonces es como que falta construir. Y lo que sí, 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 sí tiene que estar es esto de por qué no se sintió cómodo con la presencia de Martín. O sea, eso no está en el texto. Tampoco de por qué por primera vez en su vida siente esperanza. Que está bien. Ahí te metes en un terreno peligroso porque para eso hay que conocer el pasado. Y un pasado pesado del personaje. ¿Y qué es real? ¿Y por qué es real? ¿Por qué piensa? Porque por más de que vos seas muy, muy creyente. Ponele que el tipo, ¿no? Algo más común para todos, ¿no? Ponele que el tipo diga, yo soy un sacerdote de una iglesia. Y te dice, yo tengo la cura y la palabra de Dios. Está bien. Ponele, ¿no? Que tu personaje sea religioso. Entonces, por eso cree. Pero es un tipo que no conoce. Y porque le diga, yo soy sacerdote, tengo la palabra. No sé, mostrame documentación. Algo ahí falta construir. Quizás esa sea la respuesta a su problema de esterilidad. Este. Y ahí. Pero bueno. Ahí falta construcción. ¿Pero por qué te apuraste? Porque lo que haces varias veces. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Es lo que haces varias veces, lean, de apurarte. Y entonces, en lugar de desarrollar, listo, ya está. Siguiente capítulo. No. O también, por ahí, no supiste cómo transmitir eso en el... Bueno, pero hay que enseñárselas, niño. Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una alegría que te esté yendo bien con lo tuyo. Ay, muchas gracias. Este. Así que bueno, muchachos. Ahí yo te mando la corrección. Cualquier cosa me decís si hablamos. ¿Dónde está? Este ya está. Acá. Igual yo siempre aclaro, porque yo con Lean jodo un montón, pero porque Lean y yo somos amigos, ya nos conocemos las caras, nos conocemos. No es que si ustedes me pasan un texto y están, ah, pero no, ¿qué haces? No es que me pongo así. Soy más seriota para corregir, pero depende también. Con Lean tenemos una confianza bastante grande. El corrigir mi texto, yo corrigo los suyos. Entonces, este, no es que... Ustedes ven como yo corrijo en el taller literario, que no soy así. Con Lean sí, me pongo más jodona, pero hay confianza. Sé dónde están los límites y dónde no. Este, más que nada porque dicen, no, que esta no me agarre. Me va a pegar. No, no, no. Este, bien. Perfecto. Ok. Vamos dejando por acá. Ahí yo ya te mandé el texto, ahora yo lo voy a subir. Mónica, no sabía que había vivo. Tim, lo que pasa es que en realidad yo quería hacer muchos vivos estas semanas, pero se me complicó porque pasaron cosas, porque cada vez que yo tengo, vaya, vacaciones, pasan cosas. Como verán, no estoy en mi estudio, porque pasaron cosas. No estoy en mi estudio, no estoy en mi lugar. Me tuve que armar esto, que me lo pude armar recién hoy. Y bueno, acá estoy haciendo el vivo. No pude tocar la computadora en todos estos días. Y nada, estoy como loca. Y estoy como... Pero nada, dije, no, bueno, me voy a sentar, me voy a agarrar, me voy a poner. Y acá está. Voy a tirarle un ratito a las orejas a Lean, que eso me pone buen humor. Así que bueno, tengo que hacer un montón más de cosas. Me habían pedido también de una escuela que les mande un saludo. No pude. No, no, no. Este... Una semana para atrás. Pero listo, ya. En fin, bueno, me voy a grabar. Tengo que mandar el saludo a la escuela. Después te voy a hacer un flyer también que me pidieron. Y creo que no me queda ningún pendiente. Tengo que corregir mi novela también. No corregí nada de mi novela, de la de Kamatari. Y dije, ay, bueno, la voy a publicar. No me puse a corregir. No hice nada. Este... Sí, ordené la casa. Ordené la casa. Posiblemente el taller literario y los vivos lo siga haciendo durante un tiempo acá. Así que este fondo va a cambiar. Porque, nada, va a cambiar. Este... Pero bueno. Acá estamos. Gente, nos vemos cuando nos veamos. ¿Será algún otro vivo que pueda ser? Nos vamos a encontrar, vamos a charlar. Tenemos el debate. Con Mónica habíamos hablado de esto de puntos de vista. Trabajar esto desde los puntos de vista y demás. Así que, bueno, hay muchas cosas. De a poco, de a poquito, a como pueda ir haciéndolos, los voy a ir haciendo. Y sin más gente, bueno, me voy retirando hasta el próximo vivo, el próximo posteo. Saben que cual cosa, bueno, me dicen... Recuerden que yo los mensajes no los respondo, ¿no? Porque hay mensajes de todo tipo de índole que recibo constantemente. Entonces, la verdad es que los mensajes no los respondo. Salvo que justo por ahí estoy con el celular y me aparece. Mónica te escribe ahí. Ah, mira. Pero si no, en realidad no me pongo a ver qué me escribieron, qué mensaje me escribieron. Así que si hay algo que necesiten y demás, lo que pueden hacer es que en uno de los posteos me dicen... Che, Maris, te mandé un mensaje. Y ahí yo lo busco. ¿Sí? Así que bueno. Nada. Nos vemos en el próximo vivo. Y sin más. ¡Mua!